Pienso que tal vez mañana me aposta de lejos, maldesto que es ti Bésame, bésame mismo Como siempre algo se va a continuar Pienso que tal vez, bésame, bésame mismo Que tengo Que tengo Pienso que tal vez, bésame mismo Que tengo Que tengo Pienso que tal vez, bésame mismo